Bueno cariño me encuentro ahora mismo encerrada aquí a expensas de que el móvil se me cargue en los camerinos de la imperdible cariño hemos estado actuando esta noche y ha sido una noche fantástica genial ha venido un poco de gente poca gente pero lo hemos pasado muy bien y la verdad es que por muy poca gente que pueda venir a vernos hoy que haya podido venir a vernos hoy es siempre una alegría y un placer que haya gente que os mováis a estar con nosotras a apoyarnos Muchísimas gracias de todo corazón cariño luego haré el after show con mi compañera la Jaycee cuando se cargue un poquito los móviles y nada cariño nuestra intención es ir a ver a la Corax que actúa en el delirio ella ha venido a vernos a nosotras y nosotras vamos a ir a apoyarla también a ella Así que nada cariño ya os voy contando las peripecias en Madrid cariño y este es mi vídeo hoy de un minuto nena un besito muy grande seguir muy bien tengo que decir una cosa ha venido gente fantástica a vernos gente maravillosa Vuestras palabras no se me van a olvidar nunca sois maravillosos maravillosas Gus Gus cariño desde Argentina un besito muy grande cariño desde la Patagonia que has venido a vernos que estabas aquí al lado nos mando un mensaje que has presentado nos hemos hecho una foto Muchísimas gracias de verdad cariño gracias y gracias a todos los que habéis estado aquí pues eso pues apoyándonos Gracias por vernos